Creo que nos vamos a unir más temprano que tarde en una alianza para las elecciones, siempre y cuando haya elecciones, que es lo que anda buscando, siempre y cuando haya elecciones, que es lo que anda buscando Mel Zelaya, que no haya elecciones, y llamar a una constituyente por culpa de que ellos mismos están disolviendo con sus medidas al Congreso Nacional. ¿Quién haría alianza? Con todos los partidos. Ya hemos acordado, Alianza Patriótica, Salvador de Honduras, Partido Nacional, Partido Liberal, vamos a tener una alianza de cara a las elecciones, todos juntos. ¿Quién visualiza que haya posibilidades que continúe el Partido Libre en el poder? ¿Y cómo? ¿Con los votos de quién? ¿Con el Partido Liberal? No, hombre, el Partido Liberal ahorita cuántos gatos tiene, tiene muy pocos. Si el Partido Liberal ahorita tiene muy poca gente, por eso los diputados están yendo de Mel. El Partido Liberal sacó 900 mil, era muy fuerte, el partido más grande de Honduras. Yo tengo grandes amigos ahí, como el ingeniero José Ascona, en Paz Descanse, pero el Partido Liberal hoy, si el Partido Libre tiene poco, el Partido Liberal tiene menos. Entonces, se están tratando de unir, porque ¿de dónde salió el Partido Libre? Del Partido Liberal. Entonces, los del Libre que están hoy ahí son fundamentalmente el Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal, que tenía la oportunidad de mantenerse, ha pasado de 900 mil a 600 mil, a 300 mil, que sacó la última vez con Rosenthal. Y ahora, que ya mostró que no tiene la capacidad, infortunadamente, por la gente que lo dirige, no por el pueblo, porque el pueblo liberal es muy bueno, pero la gente que lo dirige tiene intereses a favor de sus negocios, y no a favor de lo que le conviene al pueblo hondureño. ¿Tiene usted, en estos momentos, aspiraciones presidenciales nuevamente? Mira, tanto como aspiraciones presidenciales, yo lo que tengo es la obligación de defender al pueblo hondureño para que aquí no se cambie la forma de gobierno. Yo fui engañado por el mentiroso de Mel Zelaya y por la mentirosa de Xiomara Castro, que firmaron de puño y letra un acuerdo para que yo tomara decisiones en cuanto a la parte científica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Finanzas, todas esas partes, para que el país creciera económicamente, las decisiones las iba a tomar yo. Conjuntamente con Xiomara. Mel me lo dijo mil veces, vos sabés que a Xiomara no le gusta, vos sabés que a Xiomara no sabe el que va a gobernar su voz. Fui engañado, fui papo, creí que era buena clase de gente, creí que sus hijos burgueses lo habían cambiado, pero no, es un ladrón más, un mentiroso más, un burgués más, que vive como rey y que al igual que Fidel Castro, que llegó a ser la novena fortuna más grande del mundo, al igual que Chávez, cuyos hijos son multivillonarios, Maduro, cuya familia es multivillonaria, y todos estos delincuentes como Ortega, que juegan a comunistas a cambio de empobrecer al pueblo, Bel Zelaya quiere ser también otro de ellos, a cambio de que todos ustedes que me están mirando en tele y aquí, que me están entrevistando, cuando ellos se instalen con su comunismo, ganen 120 lempiras al México. Si otras fuerzas políticas en oposición le proponen a usted una alianza política, ¿qué condiciones podría usted, ingeniero Narrala, para sumarse a una nueva alianza, si es posible? Mira, la única, tendríamos que conversarlo, en este momento es muy prematiro, nadie me ha, por supuesto que hemos platicado, pero ninguna oferta, las cosas van cambiando, todo depende. Por ejemplo, el año pasado, en agosto, en agosto pensábamos que todavía en Honduras se podía rescatar el Estado de Derecho, entonces yo dije, me voy a retirar como designado presidencial para poder optar a la presidencia de la República, pero cuando me di cuenta que el Poder Ejecutivo, que es Xiomara Castro, llamó a sus colectivos a que fueran a invadir el Congreso de la República, entonces cambié de opinión y tuve que formar, junto al Partido Nacional, a la Alianza Patriótica, a los libertarios, y al Pino y a otros partidos, formamos el BOC, para que veamos la posibilidad de rescatar el Estado de Derecho, ese es el problema que... Yo no sé si ustedes entienden lo que es el Estado de Derecho, la independencia de poderes, en este momento Xiomara se mete en el Congreso, si no salimos con el BOC, en este momento ya no tendríamos Congreso. ¿Cómo vería usted una futura candidatura presidencial en Alianza de Tito Afura? ¿Le parece que es una persona que le puede aportar al país? Mira, yo creo que Tito fue un buen alcalde. Creo que Tito Afura fue un excelente alcalde y puede continuar siendo un excelente alcalde. ¿Se ha confirmado en Alianza como presidente? Pero si él se tira a presidente, ya dependerá de los votos que los otros partidos le puedan aportar, porque él solo, él solo, como candidato del Partido Nacional, no gana. El Partido Nacional solo no gana. El Partido Nacional con Salvador Narrala no gana. El Partido Nacional con Partido Liberal no ganan. Pero todos juntos, si ganamos, entonces habrá que encontrar al candidato limpio, que puede ser alguna persona que no esté en este momento aquí. ¿Y el BOC, ingeniero, qué tan fuerte está? Muy fuerte. Hemos tenido una reunión más grande que nunca en estos días, con la participación del Partido Nacional. Mucha gente ahora del Partido Liberal, la gente del Partido Libertario, del Partido Alianza Patriótica. ¿Qué confianza le tiene al BOC que no lo vayan a traicionar? No, es que a mí no me van a volver a traicionar, porque yo ya conozco cómo está la situación. Ya sé que la firma en Honduras no vale, que si se hace algún acuerdo, se tiene que hacer a través de otros medios más legales que una simple firma. y te digo, para mí, como eso no es una prioridad, o sea, para mí ser presidente, yo quiero ayudarle al país, pero si el país no me deja, si los políticos quieren seguir robando y quieren seguir manteniendo pobres a la gente, yo no lo puedo evitar. Y yo, como te digo, no me muero por ser presidente, es una obligación mía por el conocimiento que tengo, por la experiencia que tengo, pero si no se puede, no se puede.